Me doy cuenta que ha sido muy extraña No cualquiera en la escuela piensa así Aquí no hay nadie igual que tú Puede que una, tal vez dos Pero de pronto ya no están y es en un tres Ahora entiendo que tú tienes tus reservas Difícil es pensar cómo haces tú Y si no ganamos más Creo que te voy a informar Qué sucederá con el conteo final Suelta la magia, suelta la magia Si perdemos tu culpa es Todas la usan, tal vez abusan ¿Por qué no usarla también? Di poder o dile magia Si perdemos es tragedia Y también lo que no vamos a aprender No habrá otra oportunidad Sé que te arrepentirás Creo que el entender la magia vale más Suelta la magia, suelta la magia Que más da, no hay amistad Lo que importa en todo esto Es que el cáterlo pronto caerá Lo que sugiero es muy simple En todo tienes que ganar Y tú deseas aprender De la magia que guardada está Hazlo por todos Pues queremos lo que por ley es nuestro ya Pues la escuela va a ganar Mi legado me durará Suelta la magia, suelta la magia Si perdemos un crimen será Y ganaremos si tú comienzas De ti, de perder, perder o ganas Suelta la magia, liberala ya Suelta la magia, suelta la magia Si la lidera se debe volver Si ando de aquí puede estar listo Suelta la magia, suelta la magia Si perdemos un crimen será Si perdemos un crimen será El último evento de los juegos De lo que está comenzando La magia es lo que yo más quiero ver Tu agua que cumple también es algo ¡Ahora!